Hoy es la primera clase de baile de mi hija, Salomé. Solo miren este outfit para bailar, familia. Díganme si no se ve divina. Salo, ¿estás muy feliz porque hoy es tu primer día de baile? ¿Sí? Hace mil dos. ¡Wow! A ella le encanta bailar. Lo mejor es que va a aprender danza árabe, hip hop, salsa, merengue, ballet, etc. Ya había llegado la hora de que mi Salo entrara a su clase, pero casi se nos olvida el agua. Solo me da un poquito de nostalgia porque mi hija está creciendo demasiado, Dios. Pero bueno, empezaron la clase y vamos a ver qué les van a enseñar hoy. Ya, ya, ya. Ay, mira ese tan lindo. Ay, ve la, ve la, ve la. Ve, ve, ve. Mi Salomé se lo estaba disfrutando demasiado. Y yo la estaba acompañando en ello. Y yo la estaba acompañando en ello.